¡Cuidado, cuidado! ¡Y... ¡Cuidado, cuidado! ¡Sapatiles macizos! ¡Y nada más que sabor, que sabor! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, señor! ¿Y a dónde está grito de las mujeres? ¡De las mujeres que nos escuchan! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Santa Chile, bonita! ¡Santa Chile, bonita! ¡Santa Chile, bonita! ¡Santa Chile, bonita!